Son solo cuentos, desde luego. Pero trabajo en una novela. ¿Y tu novela va a ser como esto? Sí, al menos hasta ahora. ¿Con una trama así? Duelos y asesinatos y... Eso vende, así que... ¿Por qué no firmas con tu nombre real? A mi madre no le gustaría. Es muy sangriento para ella. Quiero ayudar con lo que me pagan, no angustiarla. De hecho, no me gustan. Con sinceridad, hablo de que creo que no son buenos. Pero... Se... Se publican en los periódicos y siempre me han dicho que soy talentosa. Oh, yo creo que eres talentosa. Es por eso que mi franqueza es brutal. La grandeza no justifica el morir de hambre. ¿Qué? ¿Estás molesta? Claro que estoy molesta. Acabas de decirme que no te gusta mi trabajo. Joe, ¿creí que querías honestidad? Que... Sí, eso quiero. Que nadie te había hablado así antes. Sí, ya me han rechazado muchas veces. Tienes a alguien que se tome en serio, Joe, el hablar de tu trabajo. ¿Quién te nombró el experto en qué es bueno y qué es malo, eh? Nadie, y no es mi... ¿Y por qué actúas así entonces? Yo, yo, tú, tu reacción indica que debes creer que hay algo cierto. Mi reacción indica que tú eres un fanfarrón pretencioso. Shakespeare escribía para las partes. Shakespeare es el mejor poeta que ha vivido porque ocultaba su poesía en obras populares. Pues no soy Shakespeare. Por fortuna, ya lo tenemos. Si sabes tanto al respecto, ¿por qué no lo haces tú también? ¿Por qué no soy escritor? Yo no tengo el don que tú tienes. No, no lo tienes. Y siempre vas a ser un crítico, jamás un autor. Y el mundo va a olvidar que alguna vez viviste. Apuesto que sí. Pero, yo, pero Joe, nadie olvidará a Joe March. Eso es muy posible. Escucha, no somos amigos. Tú no eres mi amigo. Y ya no quiero tu opinión porque no me agradas tanto. Así que ya no quiero que me hables. Gracias. Oh, Josephine. Llegó esto para ti. Oh, gracias. Yo, en la casa de inmediato, se he puesto muy mal. Madre. Gracias. Adiós. 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 Adiós.